Antes de ingresar al hogar Jardín de los Abuelos, debe aplicarse todas las medidas de bioseguridad. Todo el proceso garantiza que quien ingrese esté completamente desinfectado y no represente un riesgo para los 15 adultos mayores que aquí habitan. Le vamos a colocar el gorro, le vamos a colocar su gabachón, le vamos a colocar la carepa y por último los guantes. María Hernández ahora ha cumplido con el protocolo y está lista para el momento que ella y su tía han esperado por cinco meses. Hola, sobrina, ¿cómo estás, mija? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, tía. Ay, me alegra verte, muchachas, ya bien no te veía con este problema que tenemos, ¿verdad? No es un abrazo cualquiera. ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Es un abrazo que muestra su amor y compromiso para prevenir que su tía Celia enferme por coronavirus. Acá se ha colocado una cortina de plástico con cuatro orificios para introducir los brazos. Al interior, doña Celia también porta guantes especiales que le permiten el contacto seguro con su sobrina. La cortina de abrazos recién se ha implementado en el hogar de los abuelitos. Mire, una experiencia muy bonita porque a pesar de las dificultades estamos siempre pendientes y cerca de ella. Es lo que más ellas lo necesitan, ¿verdad? Sí, vemos la alegría y la emoción que ella tenía, ¿verdad? Y ya ha hecho un cambio en su estado de ánimo. El tener contacto físico con sus familiares representa una de sus más grandes alegrías en las últimas semanas. Permite disminuir los niveles, como yo le mencionaba, de ansiedad tanto del familiar, porque los familiares pues hablan con ellos constantemente como del paciente. Y eso nos permite una barrera desechable, ¿verdad? Y a la vez segura para que puedan estar en contacto con ellos. Pero esta no es la única medida que han puesto en práctica para garantizar la salud de sus residentes. También se ha creado una burbuja con todo el equipo médico y personal, haciendo incluso esfuerzos familiares. Lo importante es que el coronavirus no ingrese a este hogar. Nos movemos nuevamente hacia arriba. Lo que nosotros hicimos fue limitar de forma total la circulación. Y sí, el personal ha sido muy comprometido, en eso sí tengo que ser muy claro. Las señoritas enfermeras y fisioterapia y el personal médico, porque también aquí está una doctora. Ellas han sido muy comprometidas a no ir a sus casas, ¿verdad? Reconociendo la vocación, pienso yo, que tienen al servicio del adulto mayor. De acuerdo al director del Jardín de los Abuelitos, ya están trabajando en nuevos protocolos para recibir visitas. Por ahora, la cortina de abrazos es la forma más segura de prevenir el COVID-19 y sentir la calidez y el cariño de la familia. Con imágenes de Juan Casellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.